Hola amigos, seguimos visitando a Jax Pacific y ahora les vamos a presentar una innovación en el mercado que se llama Morphboard. ¿Qué es Morphboard? Pues simplemente tenemos lo que estamos viendo en estos momentos, tenemos una tabla como la que todos conocemos, así como les llamamos, pero podemos intercambiarla y convertirla en dos tipos de vehículos. Tenemos primero que nada aquí las tapas, que son fácilmente intercambiables y podemos volverla una skateboard, una patineta normal. Y entonces vean qué sencillo se ajusta y entonces tenemos la oportunidad de tener un skateboard y hacer todas las suertes necesarias con una de ellas. Ahora que también si queremos podemos convertirla en un scooter y entonces necesitamos poner los otros accesorios que vienen incluidos en el paquete, o sea el primer paquete viene con la tabla y los accesorios para convertirlo en scooter. Y entonces ya tenemos el nuevo vehículo que además viene con su poste para darnos una buena paseada con un scooter. Ahora bien, hay accesorios adicionales que lo van a hacer mucho muy divertidos. Por ejemplo, tenemos esta cosa que es maravillosa, que se va a volver el rebotador, el bouncer, que es este aditamento que está en este pedazo. Y bueno, si ya tenemos la patineta, ahora nada más vamos a ver cómo se pone. Inclusive podrán ver que viene con la cinta para asegurar el zapato o el tenis o el calzado que estén utilizando, o simplemente el pie para que lo puedan asegurar. Y entonces... ¿Puedes despejarlo? Y vamos a ver cómo funciona esto y me voy a hacer para acá porque no me voy a brincar. Vean nada más cómo rebota esto. Pueden imaginarse que están así como esquiando y aventándose otras cosas y, bueno, divertirse mucho con este tercer aditamento. Este es adicional, esto se consigue aparte. El original viene con la tabla y las ruedas del scooter. Y también este se convierte en una especie de balancín, una cuestión de equilibrio, una tabla para equilibrarse. Entonces vamos a mostrárselos nuevamente. Este también es un accesorio adicional. Ponemos la tapa que tienen unas guías y colocamos el tubo para lograr equilibrarse. Mucho. Esto es un buen deporte. El equipo base, el que trae la tabla, las ruedas para la patineta y el scooter, vale 99 dólares el paquete. Y los adicionales estarán en 40 cada uno para que puedan tener más diversión y añadirle jugabilidad a su Morph Board. No se despeguen, continuamos viendo que nos tiene Jax Pacific. Jax Pacific. Gracias por ver el video.